Bien, regresamos y tras la pausa que hemos completado, hay algo que mencionábamos en la introducción, Daniel. Hoy, entrevistas, sí o sí. Y la primera que vamos a tener es con el profesor Carlos Bustos, que él en interno nos ha contado que ya está tomando todas las acciones del caso para volver a las prácticas, pero siempre respetando los protocolos y por eso le vamos a dar la bienvenida, Daniel. Sí, un saludo para el profesor Carlos Bustos, agradecerle por esta comunicación. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo se encuentra? Hay un tema importante para conversar respecto a esta vuelta del fútbol y es la cuestión de los entrenamientos. El señor Gustavo Ivánco ha dicho que el Estadio Melgar está listo, está ok para volver a la práctica. ¿Usted ha tenido la oportunidad de poder observar un poco la cancha y si va a estar acorde a lo que se necesita para volver a poner bien físicamente a los futbolistas? Sí, he tenido el alcance de llegar hasta el Estadio Melgar y la verdad está muy bien. Ha estado cuidada todo este tiempo. De hecho, la gente que se ocupa de los diferentes lugares donde entrenamos, de conservarla, fue en el Estadio de Melgar donde se instaló la gente que normalmente lo hace. Con lo cual, es el estadio que está muy bien. Está apto para poder utilizarlo cuando den las autorizaciones. Ya el tema de los protocolos y esto de los protocolos hay que entenderlo y hay que interpretarlo de manera correcta. Y le digo esto porque muchas personas que han leído los protocolos por ahí piensan, lo cual yo no estoy de acuerdo, en que se tenga que entender esto de manera literal y nada se puede entender de manera literal. Yo creo que esto hay que adaptarlo. Y lo digo precisamente por las fases, por los tiempos de cada fase. Si sumamos los días, nos vamos hasta más de dos meses. Entonces, esto hay que interpretarlo sabiamente, hay que interpretarlo correctamente y se va a adecuar mucho también a la gestión de cada club. Es por lo menos lo que yo entiendo. Si el club tiene capacidad de gestión y tiene toda la logística, va a poder dar los pasos de manera correcta y haciendo optimización de tiempo. Así lo entiendo yo. Quisiera que usted lo explique también, si lo entendemos igual. Por supuesto. Mire, este virus es algo que fue atípico en la vida de todos nosotros. De hecho, hay un montón de circunstancias que fue sorpresiva y que empezamos a ver cómo teníamos que cuidarnos y hacer caso a las recomendaciones de las autoridades. En este caso, el protocolo es exactamente igual. Nosotros vamos a ir y todo se va a ir analizando de acuerdo a cómo vayan las semanas de entrenamientos para ver si se llega a cuando estipulen que sea la reactivación del torneo. Pero definitivamente ese es un protocolo que en la experiencia del día a día se va a ir analizando también. Lo que es la práctica deportiva. Lo mencionaba hace algunos días el señor Ricardo Betocchi y es lo que en este momento creo preocupa a bastante público y es el hecho que se vaya a jugar ya oficialmente todo en Lima. ¿Qué opinión le merece el hecho de saber que lamentablemente va a tener que alejarse un poco de la ciudad que es propia del FBC Melgarra, la ciudad de Arequipa? Nosotros hubiéramos querido que el rol de partido siga como estaba estipulado. Pero hoy lo principal es que la actividad se vuelva a comenzar y Federación ya determinó que va a ser en Lima. Es el único lugar que con esta circunstancia de la logística, de vuelos, de viajes, es el único lugar que puede albergar a los 20 equipos. Entonces en ese sentido no es lo que quisiéramos, porque quisiéramos aprovechar la localidad de la altura del lugar, de nuestra cancha, pero desgraciadamente hoy ocupa otras cosas y muchos equipos tienen que resignar situaciones. En este caso lo que nos toca es programarnos para entrenar bien e ir a disputar este torneo en Lima. Voy a citar las palabras del técnico Ricardo Gareca hace unos días. Él decía, el fútbol peruano se tiene que preocupar solo y únicamente por el fútbol peruano, por manejar sus normas, por manejar sus leyes y no estar mirando mucho afuera. Y él lo decía esto en un contexto de que, bueno, nosotros tomamos nuestras decisiones y nosotros nos preparamos, hay que confiar en nuestra propia gestión. Y le pregunto esto y lo llevo a otro contexto, de que va a llegar el momento en el que se juegue torneos internacionales y lo mismo aplica para los clubes, preocuparse cada uno por lo suyo y no estar mirando mucho afuera, como lo dice Gareca en su momento. ¿Usted también lo asume así? ¿Toma ese mensaje del profe de la selección? Por supuesto. Nosotros vamos detrás del mensaje del técnico de selección. El primero ha manifestado que quiere que la actividad se retome cuanto antes. No se olviden que aquí uno no sabe lo que puede llegar a pasar, esperemos que todo se vaya mejorando y solucionando, pero en definitiva ya desde septiembre está programado jugar eliminatorias y Copa Libertadores, con lo cual los jugadores tienen que estar en actividad un tiempo prudente con anticipación. Entonces creo que está bien lo que ha dicho el entrenador de selección. El tema que estaba tocando, la Copa Sudamericana. Es verdad que aún falta bastante tiempo, pero una de las preocupaciones del hincha es que quizás se le obligue a jugar a Melgar en Lima. Y claramente cambia totalmente el contexto si se juega en Lima o si se juega en Arequipa. Esa disposición, profesor, ¿usted ha tenido algún contacto con la administración? ¿Se ha llegado a tocar ni siquiera ligeramente el tema respecto a la posibilidad de la segunda fase de la Copa Sudamericana? Para nada. Para nada. Todo es muy pronto. O sea, imagínense que por eso hay que hablarle bien a la gente y con las expectativas lógicas. O sea, a ver, si septiembre reanuda Copa Libertadores, nosotros necesitamos que se jueguen cuatro fechas más de Libertadores para poder saber cuáles son los ocho equipos que ocupen la tercera posición y esos son los que se van a sumar a Sudamericana. Estamos hablando que eso sería, y después tendría que haber un sorteo, y eso sería en octubre y tal vez en noviembre. Con lo cual hay muchísimo tiempo. Ojalá, yo confío que en esa etapa todo se haya superado y poder tener la alternativa de que se pueda jugar aquí. Pero bueno, eso es muy pronto para analizar en estos momentos. Bien, profesor, para ir cerrando, entonces, hasta el momento, y para que el hincha lo entienda, el fanático del fútbol, ya si bien es cierto, la Federación y el Ministerio de Salud en el Perú se han puesto de acuerdo, lo cierto es que, y como lo ha dicho el mismo presidente de la Federación Peruana, lo cierto es que nos vamos a Lima. Y digo nos vamos, profe, porque también me subo al avión para ir a cumplir con la cobertura. Y hay que ponerle algo de buen ánimo a pesar de este momento difícil, pero la pelotita va a rodar y hay que acomodarnos todos. Ah, pero qué suerte tienes tú, porque tú te vas a ir al avión. No, nosotros no vamos a ir por carretera, seguramente, porque no van a estar habilitados los vuelos todavía. No, seguramente, o sea, el fútbol se va a trasladar a Lima. La gente aquí de Arequipa lo tendrá que disfrutar y ojalá nosotros le podamos dar bastantes alegrías por televisión. Pero sabemos que vamos a tener su acompañamiento. Megal es un equipo que la gente se expresa mucho por redes también y nosotros estamos conscientes del apoyo que vamos a tener. Desgraciadamente, esto ha sucedido este año y nos ha complicado el normal desarrollo de un torneo. Entonces, en eso nos tenemos que adaptar. Con esto nos despedimos a agradecerle, como siempre, a la comunicación con Puro Deporte. Quería cuestionarle y preguntarle, profesor, respecto a lo que es las pruebas moleculares, las pruebas serológicas. ¿Le tiene un poco de temor a las agujas, profesor? Porque claramente establece que cada siete días se va a tener que renovar las pruebas. ¿Le tiene un poco de temor? ¿Y si es así, para cuándo estarían tomando la primera prueba en su caso, profesor? No, 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 no tenemos ningún tipo de temor. Además, agradecemos que nos puedan hacer las pruebas. No, bueno, hay una reunión de presidentes que van a determinar cuándo sea el momento de poder empezar a entrenar y eso se tendría que hacer la primera precisamente antes de que volvamos a la actividad. Por este tiempo y, como les digo, ya lo bueno es que la pelotita va a volver a rodar y esperamos vernos en una cancha de fútbol donde nos hemos conocido y que el fútbol realmente sea esa inyección anímica para nuestra sociedad que tanto lo necesita, profesor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto y ojalá así sea como lo estás diciendo. Un abrazo grande a los dos.